voz de la patria grande y las imágenes llegan de la franja de gaza tremendas imágenes observen y escuchen son los paracaidistas del batallón 8105 que documentan de manera impresionante la destrucción de edificios en la franja de gaza parece una película de acción de guerra pero no lo es es la vida real es lo que ocurre todos los días en la asediada franja de gas voz de la patria grande